La parroquia Santiago Apóstol de Llanaoca, provincia de Canas, después de haber sido acompañada los últimos meses por el párroco de Checa, el presbítero José, con mucha alegría recibió a su nuevo pastor. El 29 de noviembre, Monseñor Pedro Alberto Bustamante López presidió la celebración eucarística de toma de posesión del padre Miguel Andrés, quien desde Australia llega a nuestra diócesis para unirse a esta misión y acompañar a los fieles de esta parroquia Santiago Apóstol Llanaoca. Catequistas, representantes de las autoridades políticas y todos los fieles presentes vivieron esta eucaristía con especial devoción, puesto que fue celebrada en su lengua nativa, quechua, y con gozo alababan al Señor. Monseñor Pedro Entregó al padre Miguel la parroquia y pidió a los fieles colaborar con su nuevo párroco. Oficialmente, el padre Miguel asume la responsabilidad de pastorear a los fieles. A partir de hoy se convierte en el corazón propio de esta parroquia. El padre Miguel, el padre Miguel, el padre Miguel. El padre Miguel, el padre Miguel, el padre Miguel mi salió a la Gracias a los sueltos para ayudar. Colaboren con él. Ayúdenos. Estanando con nuestro querido padre Pablo. Viene a trabajar con ustedes. Les pido un fuerte aplauso. Los catequistas y representantes políticos, por su parte, dieron la bienvenida a su nuevo pastor. Los catequistas. Los catequistas y representantes políticos, por su parte, por su parte, por su parte, por su parte. Los catequistas y representantes políticos, por su parte, por su parte, por su parte. Antes de concluir con la solemne celebración eucarística, el padre Miguel expresó a los fieles su alegría por estar ya entre ellos. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Como dice el monseñor, la idea era llegar el año pasado, en el mes de junio. Bueno, aquí estoy. Gracias al Padre José y al equipo pastorano también, por su compromiso continuo. Y, agradezco al monseñor, porque me he aceptado significativamente saber mucho de mí y conocerme muy bien. Y, agradezco al monseñor, pero, ya es mi compromiso, monseñor. Y, me comprometo, me comprometo a servir en la mejor manera que puedo a esta comunidad que tiene una historia larga y muy, muy buena. En cuanto al compromiso a los largos aquí, lo respeto mucho. Me comprometo también a respetar esta tierra tan hermosa, esta cultura, la tradición. Y, en cuanto a la lengua, quecha, deme dos manos más. Me comprometo a estudiar la lengua. Hasta donde voy a lograr solo dos. Dios salve. A pesar de los desafíos, que me enfrentan también, digo una pastora más, soy uno de doce hijos. Somos doce en mi familia. Yo sé una cosa, y eso es cómo sobrevivir. Dios bendiga a esta parroquia y a su nuevo pastor. La bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta a todos ustedes y permanezca por el cielo. Bendición de Dios todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se han convertido en un lugar. Bendición de Dios todo, Padre. 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 Gracias.